No, porque uno lo vean con dinero así nació La vida es cabrón, de todo me pasó Si hoy en día me he hecho un taco a la boca es porque esfuerzo me costó De morro pa' el tigre allá que a Yarit se miró Jugando entre el mon, también las vacas se rió Son las crianzas que le dio su abuela, todo el tiempo lo cuidó Hoy en día que ya no la tengo, la recuerdo todo el tiempo pues fue mi segunda madre Tengo bien presente sus consejos, me decía cuídate mijo por donde quiera que andes Pues desde chiquillo era bien pago y ya nunca se me quitó Hoy en día traigo hombres que me cuidan por donde quiera que voy Fue largo y difícil el camino pa' llegar a donde estoy Hoy en día traigo hombres que me cuidan por donde quiera que andes Porque nada es fácil en esta vida Y jala A los dieciséis volví pa' llorarte con mi amor Y a los dieciséis ya comenzaba a chambear Vendía puras bolsitas de hielo y harina para empezar Con el tiempo fui creciendo y me empecé a notar Me gané el respeto y la confianza al trabajar Me hice de conectas y amistades con las que hoy puedo contar Fue en 2014 ayer en Tepic donde me quitan el suelo y me torturan por seis días La verdad que lo que yo sufrí no lo ha contado cualquiera cicatrices de por vida Hoy me han adoptado y respaldado la generación de aquí Es larga la historia pero hasta aquí es lo que les puedo decir Soy caimán de las calles graduado y mi vida les dije aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.